Hace un tiempo estaba hablando con mi hermano y estamos hablando de lo importante que es tener una idea correcta sobre quién es Dios. Y me ponía a pensar en diferentes cosas. A veces cuando compartimos sobre Dios a los demás, la gente se empieza a sentir como que si le estás rogando que porfa vengan a Dios. Como que si pobrecito Dios y le estás haciendo un favor a Dios porque Él te necesita. Quiero decirte algo. Dios no te necesita. Dios no necesita nada de vos. Dios nos está en el cielo diciendo, ay no, espero que este Mesías que realmente lo necesito y si no, no sé lo que voy a hacer. El libro de Hechos dice que Dios realmente no tiene necesidad de hombres que le sirvan. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Él es quien determina si vos y yo respiramos en este momento. Él es quien da todo. Dios no te necesita. Dios te desea. Él no quiere una lista de reglas solo para que las reglas sean cumplidas. Él no quiere darte un trabajo que hacer solo para que se haga. Dios no es un Dios distante que exige algo de vos y punto. Dios es un eterno enamorado, un juez justo y misericordioso y un padre generoso que busca tener una relación íntima y cercana con sus hijos. ¿Te imaginas una relación íntima y cercana con un Dios como este? Él te quiere a vos. Él te ama a vos. Él te desea a vos. Algunos de ustedes se han conformado con hacer cosas religiosas y se perdieron lo que realmente es conocer y caminar con un Dios que está apasionado por vos. Están tan enfocados en que, ay si yo no digo malas palabras, yo no escucho música secular, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero no conocen a Dios, no han entendido su gracia, no interactúan, no hay pruebas, no hay desafíos, no hay intimidad, no disfrutan ese caminar diario y real con Dios. El creador de todo lo que ves alrededor tuyo, ese mismo que es famoso por abrir mares, caminar en aguas, crear galaxias, el que tiene el control de absolutamente todo, el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, ese mismo creador te desea a vos. Romano 5 dice que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por vos cuando merecías ser rescatado, no murió por vos cuando finalmente te portaste bien y dejaste de ser malo. Murió cuando todavía eras pecador. La cruz es la demostración más grande que Dios te amó con un amor inimaginable. Él no te necesita, Él te desea.